¡Suscríbete al canal! Lo más cachondo es que, claro, este señor lo decía en el año 1850 aproximadamente. Imaginaros si lo tuviera que decir hoy. Si lo tuviera que decir hoy. Flipaba. Y eso sin conocer Hacienda. Bueno, el título, claro, el título. Es que me había dicho, no entres en eso. Ha habido alguien que me ha dicho, no entres en eso. Pero es que sí que hay que entrar, sí que hay que entrar. Por eso digo, bienvenidos a la dictadura del Estado bancario. Ahora vamos a verlo, ¿no? Pero claro, que un país, que un Estado, le dé poderes a un banco, sea por lo que sea, para que decida a quién le bloquea o no le bloquea sus cuentas. La historia nos ha dicho que lo peor que existe son los mandos intermedios, que son al final los que tocan el botón y dicen, bueno, pues este está en la manifestación. Voy a bloquearle la cuenta. Por aquí viene dinero, voy a bloquearle la cuenta. Eso es lo que hacían los mandos intermedios nazis. A este le voy a cortar la cabeza y a este no, por ejemplo. Muy peligroso, muy peligroso lo que se acaba de producir. Pero también nos dice que debemos de tener diferentes tipos de dinero a nuestra disposición, por lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar. Da igual que seas una inversión en criptomonedas, da igual, no importa. Hay que tener diferentes tipos de dinero disponibles. Porque os acordáis del famoso vagón, ¿no? Del que ya nadie habla, porque ya no se ha metido el palo con la luz, ya no hay que meter miedo. Y bueno, pues todos esos youtubers que estaban ahí pagados, comprados y lo que sea. ¡Ay, Dios mío, el apagón! Cuando sabían que era mentira y simplemente estaban vendiendo humo. Bien, hay que ser capullo. Dicho esto, me da igual que me venga Pepito a decir, me has llego capullo. Pues es que lo eres, ya está. Pero había algún vídeo, ¿vale? Con dos dedos de Sera, en el cual te decía, cuidado que si vienen malas, tengas la disponibilidad de algo de valor que puedas intercambiar. No deja de ser una forma de dinero. En este caso, parte de lo que quieren hacer les va a salir rana. ¿Por qué? Porque están por medio las criptomonedas. Esa libertad que tenemos ahí, que no pueden parar. Porque no lo pueden parar. Y sea una red o sea otra, lo van a tener muy complicado, por no decir imposible. Y que un país abanderado de la libertad, de los derechos humanos, de bla, 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 por su propia incapacidad para parar una caravana de camiones. Haga esto, me parece tremendo. ¿Estado de emergencia? ¿De qué? ¿De qué? Lo que pasa es que eres... Yo iba a decir lo que se decía en el patio del colegio en mis tiempos, pero claro, es que ahora estamos muy alisto. Vamos, que un poquito mierda, sí. Porque eso lo tenías que haber parado tú, con tus fuerzas del orden, haciendo bien las cosas. No coartando el dinero de la gente, ni los derechos fundamentales de la gente. Que también lo estáis haciendo, dicho de paso sea, si no se quieren vacunar. País de las libertades, Canadá. El vecino limpio de Estados Unidos, el vecino ejemplar de Estados Unidos. Con la parte francesa y la parte americana. Venga ya. De verdad, no sé si hay algún canadiense por aquí, pero que hayáis votado a este payaso. Me parece tremendo. En fin. Sí, sí, bueno, sí, efectivamente, lo que dice mi mujer. Aquí tenemos, aquí se vota también a payasos. Pero es que claro, ¿a qué votas? Si es que aquí votas. Claro, si es que al final es lo que tenemos. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está Bitcoin y vamos a pegarle cuatro vueltas a esto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues aquí tenemos la noticia y lo hay en 20.000 sitios. Pero bueno, en hecho voy a ponerlo en France 24 porque es más, tiene más caché. En fin, da igual. Al final todos dicen más o menos lo mismo. Es un copia y pega, ya sabéis, de las agencias de noticias. Y bueno, pues la ley de emergencias de 1988 para autorizar medidas temporales que dicen que van a ser durante 30 días. Son prorrogables, ¿vale? Pero bueno, en principio, en teoría se supone que en 30 días va a solucionarlo. Pero quiere evitar el envío de militares. No sé por qué, porque creo que son de gran ayuda en este tipo de conflictos. Y bueno, pues, pero bueno, quiere, no sé, que no parezca que todo esto es un poquito... Como cuando se intenta sacar a un militar aquí en España. O sea que estamos, estamos zumbados. Para que vengan a quitarnos la mierda de encima, sí sacamos a los militares. Pero cuando hay que sacarlos, no se les saca. O sea, yo no entiendo nada. Pero bueno, esto es el mundo al revés, ya sabemos. Han cogido y no solamente le dan poderes a los bancos para que corten esa financiación. Da igual que sea una cuenta particular, da igual que sea una cuenta crowdfunding, de las que han recibido mucho dinero. Van a cortar cuentas en los exchange, que están trabajando en Canadá. Pero claro, es que eso es algo que les ha salido rana. Porque si van por wallet y por exchange que están fuera, le van a dar por saco. O sea que no tienen nada que hacer. En el tema cripto, podrán bloquear a lo mejor un poquito, pero poca cosa más. Pueden bloquear, cuidado. Bloquear, lo que no pueden hacer es robártelo. En teoría, claro, ya sabemos cuando se trata de bancos, quién sabe. Por otra parte, también otra salvajada, que me parece más salvajada todavía. Cualquiera que esté en esa manifestación, la aseguradora tiene capacidad para anular el seguro. Temporalmente, también. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene un accidente, que si pasan cosas, no solamente por el que está ahí, sino porque una tercera persona le pasa algo que no tiene nada que ver con el vehículo, y no la van a cubrir. Hay que ser hijo de perra. O sea, me parece tremendo. Es que no solamente le estás dando esa potestad a los bancos, se la estás dando a las aseguradoras. Que no hay cosas, si hay cosas ruines que son los bancos, no hay cosa peor que una aseguradora. Pero vamos, esto ya es el colmo de los colmos. Es increíble. En fin, vamos a ver... Ah, por cierto. Una cosa que quería aclarar sobre el tema de FTX, porque habéis preguntado, y además he estado con alguien hablando, con Tony, ahí en el... YouTube. Y sí, sí, sí hay transferencias, sepas, tanto de entrada como de salida en FTX. Son vía Lituania. Por si os sirve de referencia. ¿Vale? Son gratis hasta sacar, si sacas menos de 5.000 dólares, o su equivalente a la semana. Y si sacas más, pues, si tienes esos beneficios, felicidades. Y si sacas más, pues te cobran una tarifa que creo que es de 32 euros. Es un poco más lento que, por ejemplo, Kraken. ¿Vale? Eso tengo entendido, yo no lo sé. Y Kraken vale 0.09, la transferencia de salida, euros, o sea, 9 céntimos de euro. Y la tienes a veces en el día y a veces al día siguiente. Pero bueno, la cuestión era que tengáis claro que sí que hay depósitos, sepa, y salida, sepa. Que sepa usted que hay sepa. Bien, sepamos todos. ¿Dónde va? ¿Dónde va Bitcoin? Vamos a ver una cosa que vais a flipar. Si tienes pensado pasar, te aconsejo que no. Y además, ya sabéis que yo no suelo aconsejar cosas. Pero te aconsejo que no, porque lo que vamos a ver, creo que es súper interesante, y posiblemente no te lo ha enseñado nadie. Esto, yo creo, ¿eh? Yo creo que posiblemente no te lo haya enseñado nadie. Bien. Bueno, Bitcoin está en la parte alta, en el gráfico de 4 horas, aquí intentando, intentando no venir a reposar a la media de 50. Cosa que, bueno, pues tampoco estaría mal. A mí me... Pero bueno, en principio, venimos aquí, pasamos la media de 50, nos hemos apoyado, ya hemos resbalado. Y bueno, parece que queremos hacer el hombrito derecho ya. ¿Vale? Parece que queremos empezar a salir al alza. Bien, bien, fantástico. Lo importante es, a ver, mañana que pasemos, tengamos un cierre superior a este. Pasado, si llegamos a 46, 600, os querréis mucho. Porque si eso es así, ¿vale? Aquí estaremos un par de días o tres y ya podremos despegar, ¿vale? Por lo menos a la media de 200, zona de 50.000. Que esa ya es otra cosa, ¿vale? Eso ya es otra historia. Dicho esto, vamos a ver cosas que yo creo que no habéis visto. Mirad. ¿Qué es esto? ¿Qué nos estás enseñando? Pues estos son los tipos de interés. Y esto es el Nasdaq. ¿Vale? El Nasdaq, pues bueno, tenemos datos pocos, porque claro, esto de cuando empezó el índice Nasdaq, el índice de tecnológicas, en su día, pues que no existía, pues nació aquí y, bueno, pues estuvo tonteando un poquito porque todavía tenía un poquito de resaca de las .com, de que sí, de que no, hasta que llegó una empresa, estás desconocida, estás que no se conoce, no la conocéis, a Amazon, ¿vale? Y empezó a tirar bastante del carro. Yahoo tiró en su momento también, pero claro, luego ya sabéis que Yahoo se hundió. Sigue viva, pero bueno, pues no tiene comparación con Alphabet o Google. Y bueno, pues a partir de ahí ya se unieron las Facebook, las tal, las cual, las que todas las que ya conocemos, incluidas, pues muchas, muchas super guays. En fin, la cuestión es, aquí tenemos cómo han subido los tipos de interés y cómo cuando sube el tipo de interés, sube el mercado. ¡Hala! ¿Qué pasa? Que de repente aquí hay una tontería y deciden bajar los tipos de interés. ¿Qué pasa cuando bajan los tipos de interés? ¡Coño! ¡Hostia! El mercado baja. ¿Es una consecuencia? Pregunto, ¿vale? Por lo que veis en el gráfico. ¿Es una consecuencia que baje para que bajen los tipos de interés? Que esto baje o los tipos de interés empiezan a bajar antes. Empiezan a bajar antes. Porque se toman las decisiones aquí. ¿Vale? En este punto se toman las decisiones. De bajar los tipos de interés suben un poquito, pero, o sea, es decir, ayuda un pelín al mercado pero luego ¡guau! El mercado se va al carajo. No sé, yo estoy viendo efectos contrarios o me estoy contrariando o me estoy rayando mucho. ¿Vale? Porque en todo este tramo ¿Veis? La subida de interés de tipo de interés enorme. ¿Vale? Está al dos y pico. Esto es lo que hubo desde el 2015 al 2018 que, pues bueno, estuvieron haciendo esas gambadas. Luego estuvo parado, horizontal, ¿lo veis? Y luego ya empezaron a bajarlo. Pero aquí no afecta absolutamente para nada. El mercado sigue subiendo. ¿Vale? Inclusive en este tramo irregular pues tampoco tampoco es para tirar cohetes. Hombre, a ver, si vemos aquí caídas, pues son caídas de un 23%, pero bueno, es un retroceso de mercado puntual en un momento dado. la gran crisis, la gran crisis. Hostia, tenemos que bajar los tipos de interés. Claro, estaban en el 5,25. Te mueren, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes los tipos de interés, el 5%, 5,25% y encima pues te han estafado, han estafado a medio mundo, pues tenías que bajarlos realmente así de este cataplón o lo has bajado porque te ha interesado. No sé, yo no acabo de concebirlo, es decir, fijaros como aquí en este punto, ¿vale? En julio del 19 se empiezan a bajar los tipos de interés y antes del COVID se desploman ya. Y cuando llega el COVID ya estamos abajo. Cuando el COVID empieza a bajar, ¿vale? Esto es semanal, esto por semanas, ¿vale? Pero fijaros, esto es el borde del COVID, esto es antes de que caiga el COVID y ya están los tipos de interés cayendo como una barbaridad. Ahora ya sí empezamos a caer el COVID, pero, bueno, aquí tenemos una pequeña montañita, suben los tipos de interés y sube el mercado en todo este tramo. ¿Veis? Suben los tipos de interés, sube el mercado igual. Entonces, bueno, esto es en cuanto al Nasdaq, pero, ¿qué pasa con el S&P 500? Si queréis verlo, ¿vale? Es el Federal, Effective Federal Funds Rate, de Fred, ¿vale? Pone Fred, lo veréis que es bastante fácil de encontrar. Entonces, lo podéis buscar por, ¿cómo se llama? FedFunds, ¿vale? FedFunds, en buscar, en todo, y os aparece. Lo digo porque creo que es interesante hacer este seguimiento y verlo. ¿Veis como aquí cae? El mercado cae, pero empieza a caer prácticamente a la paro. O sea, cuando deciden, vamos a bajar los tipos de interés, el mercado cae. No están, no están tomando una decisión en base a que el mercado está cayendo, vamos a tomar, vamos a tomar medidas. No, 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 Según el mercado está cayendo, cae, yo creo, por los tipos de interés. Lo toman la decisión, según toman la decisión y van a empezar a caer, ya que el mercado, sin embargo, luego llega un punto en el que el mercado, pues, está aquí haciendo un supuesto suelo, y empieza a subir y suben los tipos de interés. Entonces, claro, si ahora tenemos los tipos de interés aquí, en esta zona, y van a subirlos, el mercado subirá. Si tenemos los tipos de interés aquí y van a subirlos, el mercado subirá. Fíjate, aunque lo bajen y suba, tenemos ahora los tipos de interés aquí abajo, aquí, en este punto, fíjate donde estamos ahora, en este mismo punto, y empiezan a subirlos, el mercado sube igual. Entonces, claro, ¿por qué se produce esto? Porque el mercado ha descontado las noticias. No tiene nada que ver con la economía real. Es decir, veremos a gente ganando un mogollón de dinero en las bolsas a base de que el resto del pueblo llano esté currando como un cabrón y le cuesten más las cosas. Cuando la gente se haya acostumbrado y adaptado a que las cosas cuesten más, ¿vale? Pues ya caerán un poquito los mercados. Pero mientras tanto, esto sigue igual. Os lo enseño para que veáis hasta qué punto los mercados descuentan las cosas antes de que sucedan. Entonces, ahora sí, van a subir los tipos de interés, no pasa nada, si ya lo hemos descontado. Y la mierda que se ha movido, ¿eh? Como esto siga subiendo, yo no sé, en teoría, en teoría, justo cuando llegó el COVID, ¿vale? Que veis este escaloncito de bajada del tipo de interés, ¿vale? Antes de la llegada, ¿vale? Se ve que es aquí, en este punto. Aquí decíamos, tiene que irse esto a la mierda por un lado, esto es una bruja, esto va a estallar, esto, y eso que tenemos un hombro cabeza, hombro, eh, ¡bah! Pero no, siguió subiendo hasta que ya estalló, ¿vale? Ya en el pico, ya estaban bajando los tipos de interés y vino el COVID, ¡pum! Entonces, esto tapó la crisis que ya había. Aún así, la recuperación que hay aquí es brutal, pero claro, ¿qué diferencia hay entre este tramo de subida del menos en todos los mercados y el resto? Pues que aquí se ha impreso o se ha imprimido el 35-40%, 40% de todos los billetes del dólar que hay, de toda la historia. Entonces, claro, ¡guau! Vamos a ver cómo narices controlan eso. Pero, os lo digo ¿por qué? Porque no quiere decir que suban los tipos y que el mercado se vaya a hondir, ¿eh? Puede tener caídas, puede tener, pero se recuperará rápido, se recupera muy rápido, muy, muy rápido, lo estáis viendo. ¿Y qué pasa con el Bitcoin? ¡Ah! El FedFunds, FedFunds, ¿vale? A obtenerlo aquí, FedFunds. Contra el Bitcoin, ¿qué le pasa? ¿Le sirve para algo? ¿Se nota en algo? Yo creo que sí, que relativamente sí, ¿vale? Las grandes subidas de tipos no le afectan absolutamente para nada, pero sí que va un poquito en su coma. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Veis este punto que hay aquí? Fijaros por dónde va el tipo de interés. Aquí hago una curva, ¿vale? Y los tipos de interés también la hacen aquí, esta figura. ¿Vale? Luego vuelve a subir, pero bueno, ya se desmarca y hace su cripto invierno, Bitcoin, a su rollo, hasta un punto clave, este punto de mínimos, en el cual ya se dispara, se empieza a disparar la economía y Bitcoin también. ¿Veis? ¡Bum! Es tremendo. La correlación es importante, ¿eh? ¿Qué pasa? Que aquí los tipos de interés siguen subiendo, la economía seguía su rollo, ya hemos visto que en el S&P 500 no, pero bueno, él, igual que hizo aquí, hace su cripto invierno. ¡Bum! Después, hay una pedazo de caída brusca y tenemos, bueno, enseguida la crisis COVID y bueno, pues tampoco hay mucha correlación hasta que, hasta que pasamos la crisis COVID y vemos aquí un montículo y otro montículo que están reflejados en esta subida hasta este punto, caída y subida hasta este punto, ¿vale? Más o menos. O sea que, cierta correlación sí que hay. Cierta correlación sí que hay. posiblemente, a FOTE voy a decir, oye, que suban los tipos de interés porque cuando vengan una subida importante, Bitcoin también. ¿Vale? De momento, esa es la historia que hay. ¡Ay! Yo no me invento nada, ¿veis? Aquí como baja y sube y no sé qué y aquí hace algo parecido. Tiene sus formas, pero, bueno, veremos a ver qué correlación final hay, hasta qué punto los mercados han descontado todo esto. Inclusive, inclusive, dicen, bueno, una, una, una crisis brutal, ¿vale? La crisis más grande que hemos tenido últimamente, así, acercándonos un poquito de cerca, fue la del 2008, esta, ¿vale? Tenemos también la de finales de los 90, ¿vale? La de estos la punto com, ¿vale? Es una opción importantísima, para tener en cuenta que es un 49% del mercado, ¿eh? Ojo, tenemos también esta que de máximos a mínimos tenemos un 56% del mercado, cuidado, ¿eh? ¿Vale? O sea, son brutas, son brutas, pero, sin embargo, vemos que los tipos de interés en ese punto lo que decían era caer, ¿vale? ¿Veis? ¡Pom! Todo este punto como cae en esta zona y cae el precio, caen los tipos de interés, cae el precio y, sin embargo, cuando estamos en puntos muy chungos, como aquí, estamos, que sí, que no, que no, que sí, subimos los tipos de interés y empezamos a recuperar el mercado, ¿vale? Con lo cual, la economía real sí que es la que se jode, porque, claro, el de andar por casa es el que está fastidiadillo, así que, bueno, simplemente os lo dejo para que pegáis de vuelta, me decís qué os parece tenerlo en cuenta, ¿vale? Os lo podéis ponerlo, ponerlo ahí para que, el FedFunds, ¿vale? Para que, bueno, pues si lo queréis tener como referencia, pues bueno, pues ahí, a ver qué sigue pasando, a ver si cuando suban los tipos de interés el Bitcoin sigue subiendo o cómo reacciona, pero, simplemente que sepáis de qué forma los mercados, ya tienen descontado todo eso y empiezan a subir, es posible que los mercados puedan seguir subiendo detrás, aunque parezca increíble. Bueno, estamos en la zona de 44.064, muy buena zona, ¿vale? Lo que hemos dicho, está Bitcoin simplemente haciendo un pequeño reposo del guerrero y tiene pinta de querer seguir. ¿Cómo estamos en una hora? Pues bueno, hemos llegado a un punto de desgaste, por eso hemos hecho esta curva en el RSI y la consecuente en el precio. Podemos bajar todavía un poquito más, sería lo suyo, venirnos a apoyar a la EMA 20 en una hora y volver a seguir hacia arriba. Esa es la pinta que tiene que hacer. Fijaros una cosa del volumen, ¿vale? Como más o menos el volumen se ha sostenido hasta la parte superior, ¿vale? Y en el momento que ha caído, pues bueno, se está manteniéndose, ahora baja un poquito, algo que está dentro de lo normal, ¿vale? Un poco de desgaste, pues es lógico, ahora tiene que hacer su propia paradinha. Y la acción del precio en 4 horas, fijaros, desde este punto, ¿vale? Cuando vino aquí, tocó tierra, como quien dice, ha ido poco a poco subiendo y el volumen ha ido poco a poco subiendo, ¿vale? Con lo cual, el movimiento que hay aquí, sí me lo creo. ¿Me hubiera gustado más volumen? Claro, pero me lo creo. A medida que cayó, ¿veis como el volumen bajó? Está caído, el volumen baja, ¿vale? Se desgasta, nadie quiere vender y de aquí empieza a subir. La gente sí quiere comprar. Bien, te lo compro, muy bien. En este rango tan pequeñito de estas velas, fijaros el volumen que se ha movido, tanto como en cualquiera de estas otras. No tienen nada que envidiarle, incluso tienen mucho más volumen que en otras velas. Así que, bueno, va a terminar en 9 minutos, esta hora de 4 horas y ole, ole, ole. Muy bien. ¿Cómo está nuestra querida dominancia? Pues cayendo, cayendo. Si cae la dominancia, Bitcoin sube, el total market, pasando otra vez la línea de tendencia, vamos a ver si la atiende y pasa. Más que la línea de tendencia me interesa la medida de 50, ¿vale? Las dos cosas son importantes, pero a ver si el precio medio de 50 ciclos es capaz de, o la cantidad ingresada en 50 ciclos es capaz de pasarla, cerrar por encima y no hacernos un falsete y de verdad empezar a tirar, pues estaría muy, muy bien. Esto significa que, bueno, Ethereum haciendo lo propio, con la media de 50 está igual, que nuestras queridas, pues, bueno, las acciones tokenizadas están unas disparadas y otras no tanto, pero bien, fijaros como 5%, 5%, 5%, 3%, no está mal el mercado en el día, Pfizer es la única que está un poquito, bueno, y está plana, ¿vale? El oro es el que ha sufrido un punto, un punto, pero bueno, esto es a largo plazo, tranquilo ahí que se quede. ¿Qué pasa con las altcoins? Nuestras queridas altcoins, 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 pues mira, cadena está aquí a la media de 50 intentando reventarla muy bien, Aave, es la que está ahí atascadita, apoyándose en la línea de tendencia, veis que está resbalando cada vez que la pasó, está ahí tonteando, resbalo, 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 me voy para abajo, vamos a ver si es capaz de salir a flote, yo creo que sí, tarde o temprano lo hará, pero eso es un poco raro, bueno, pues Key, que la vimos, la Key hace tiempo, 27%, muy bien, muy, muy bien, Fio, SuperGRT, Gala Games, 17,54, tremendo, ¿vale? La salida que ha tenido en el soporte, plaf, el cierre en la zona en la que está, yo decía, bueno, si cierra un poquito más abajo, no pasa, estoy solo esta mañana, a ver que sigue subiendo, la jodía, entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto, pero vamos, yo creo que media de 100 no debería pasarla, porque si la pasa, se va a desinflar, que se quede en la zona quietecito y ya mañana la ataque, que si no, se van, ¿por qué? Porque muchos, muchos traders la van a utilizar como resistencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hizo una salida, fue una falsa salida, entró luego otra vez, y es posible que se la tomen como ello, entonces, lo ideal es que pase mañana este soporte y pasado se apoye un poquito y luego ya, pues, tire para arriba, pero vamos a ver lo que le dejen también, ¿no? Lo que le deje todo el mercado a todos y todas. M-O-V-R, mmm, muy buen volumen, muy buena subida, que no se nos desinfle, porque la verdad es que está, que sale disparado, Alice, 15%, ahí, vamos a estirar la zona, la zona que tenemos aquí, ¿vale? Ahí, toque, 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 y bueno, pues eso, ahora le toca pasarla, a ver si escapa, yo creo que sigue, tiene margen de sobra, fijaros la pedazo de subida que ha tenido, hasta dónde se nos está viniendo, mañana debe de pasar este máximo que hizo, ¿veis? en el RSI, coincidió con un máximo de precio, con una salida falsa de la zona, y se vino abajo, pues ahora, sí que debería de, de intentar pasar la media de 50, y empezar a crecer, estaría muy muy bien, bueno, empezar a crecer, no, ya ha crecido lo suyo, pero seguir, seguir con esa tendencia, que está muy muy bien, eh, cadena, que bueno, pues hemos estado viendo un poquito, media de 50, fenómeno, la verdad, está haciendo muy bien, maná, igual, está haciendo, veis, habéis visto, Gala, ¿vale? la figura que está haciendo, pues maná, está haciendo exactamente lo mismo, llegó resistencia, ¿vale? e inclusive falsa salida de 100, ¿vale? salió, no pudo, se vino abajo, ahora, tiene que ir otra vez a tocar la resistencia, cada vez que tocamos una resistencia, ¿qué pasa? que la debilitamos, ¿vale? entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de atravesarla, como otras veces, que bueno, fijad aquí, wow, este crecimiento, se ha podido liste, técnicamente lo ha hecho perfecto, técnicamente lo ha hecho muy bien, pero bueno, claro, luego esta caída, pues esto se paga, es lo que tiene, el subir de esta manera, luego, caes mucho tiempo, muy correctivamente, muy poquito a poquito, ¿vale? hasta que al final, pues juegas otro pelotazo, muy bien, es cuando está cargando el tirachina, ¿vale? lo que yo digo de cargar el tirachina, pues esto es cargar el tirachina, porque la ha cargado hasta el final, claro, después ha salido disparada, Waves, nuestra querida Waves, ¿veis? sigue dentro de ese canal, ¿eh? al final resulta que no va a ser tan malo, al final, se me da para dar, pero está bien dibujar, ¿vale? toque, salida, toque, salida, toque, lo normal es que llegue arriba, si no puede, posiblemente se nos venga abajo, y deshaga el canal, ¿vale? ese es el día de efecto, ahora bien, si llegamos arriba, cae, y no llega a tocarla abajo, y se va arriba, posiblemente romperá hacia arriba, eso es lo que pasa con los canales, y una pregunta que me habéis hecho, ¿dónde narices compro? si yo estoy en un canal, ¿dónde narices compro? y la respuesta del merluzo, aquí, 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 pues no, mal, muy mal, malamente, no compras aquí, ¿por qué? porque cuando toca la línea de tendencia, tú no sabes, no tienes ni idea, de si la va a perder, comprarás cuando ya esté rebotando, comprarás aquí, comprarás aquí, comprarás aquí, ¿vale? no compras aquí, al borde, ¿vale? lección gratis, así que, os lo digo, y os lo cuento, ya sabéis, lo que digo siempre, los errores de los demás son gratis, y si encima, te lo dicen gratis, tomar buena nota, porque no se compra, en la línea de tendencia, en el borde, se compra un poquito más arriba, cuando ya empieza, a dar la vuelta, ¿vale? y eso que lo estamos viendo en diario, si nos vamos a una hora, fijaros, todo lo que nos da, el juego, ¿vale? es tremendo, fijaros todo lo que nos da, el juego, para darnos cuenta, hacemos ese zoom, para darnos cuenta, de que empezamos a coger otra vez, nos da cruce, pues entramos, pam, y entramos, después de tocar la línea de tendencia, ahí está, pas, ¿por qué? porque puede hacer esto, ras, y hacer, irse para abajo, y entonces, estás muerto, totalmente muerto, así que, eso es como se hace, bueno, seguimos teniendo, es que es increíble, muy muy bien, muy bien, htr, pyr, lss, tlm, boson protocol, joder, está los juegos, madre mía, increíble, muy muy bien, enhorabuena los premiados, espero que estéis, cogiendo liquidez, ¿vale? los que vayáis cogiendo beneficios, ir cogiendo liquidez, que luego, pasa lo que pasa, y luego vienen las oportunidades, ay, que se me olvidó, que tenía que coger liquidez, porque claro, estaba tanto pensando, en todo lo que estaba ganando, y lo que iba a ganar, que se me olvidó cogerla, ay amigo, ay amigo, bien, eh, por cierto, si entras aquí, tu stop estará, este mínimo anterior, por debajo, un poquito, ¿vale? tu stop loss, eh, ¿qué más, qué más tenemos por aquí? las altcoins contra el bitcoin, que, pues bueno, sufren un poco más, ¿vale? y tienen mucho cero, menos movimiento, ¿por qué? porque claro, se ha disparado el bitcoin, entonces ellas, las que estén un poquito más fuerte, que el bitcoin, que estén sumando más, si están dando réditos, pero las que no, pues están muy planitas, o perdiendo muy poquito, ¿vale? en el lado negativo, bueno, ya hemos visto, tenemos ONG, WAN, CD, ND, QSP, OAX, bueno, tampoco, tampoco es nada del otro mundo, aunque sí que hay unas pocas, en 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, y a partir del 5%, que es lo interesante, ¿vale? pues bueno, tenemos aquí, NGINCOIN, MATIC, está ahí al borde, KNC, AVAX, WAVES, MIBOX, BAN, pues muy bien, MANA, MANA, KUTUM, muy bien, Mithril, ALICE, y GRT, bueno, entre las peticiones que me habéis dejado, tenemos, Humberto, que nos pide, EGLB, 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 vamos a ponerlo por nuevo, si no, no lo voy a encontrar, D, E, buen proyecto, muy buen proyecto, se vino aquí con este disparo que hizo el otro día, resistencia, brutal, claro, se vino, se pasó de listo, se ha pasado de la raya, tenemos ese hombrito, cabeza, y hombrito, debería de, aquí he hecho una pequeña caída, pero no sé si sea suficiente, pero bueno, la cuestión es que ya ha tirado arriba, puede tirar abajo, y en cualquier momento puede salir arriba, importante, media de 50 ya la tiene pasada, se ha apostado sobre ella, con lo cual mañana debería, mañana debería ir a atacar la zona de resistencia, y la media de 200, ¿vale? Debería de empezar a rondar, a rondar esa zona, cuanto antes lo haga, que en este caso mejor, porque claro, viene un cruce, bueno, en muchas de ellas, vienen los cruces un poquito feos, no porque el observador, el que está delante, lo vaya, sino por los bots, ya sabéis que hay muchos bots, que hacen esa mierda, de repente empiezan a meterte, órdenes de cortos y de venta, y, y te fastidian dos, tres días, ahí hasta que, hasta que sales un poquito del ajo, ¿no? Pero bueno, de momento bien, tiene fuerza suficiente, tenemos nuestro alert, que está en la zona verde, está bien, está bien, está donde tiene que estar, así que, en principio, debería de subir, zona de soporte, soporte, en principio, tiene que ser la media de 50, soporte inferior, lo tenemos marcado en 155, y por encima, la zona de resistencia, está entre los 220, y los 245, aproximadamente, ¿vale? Es una zona ya bastante, bastante amplia, pero, es lo que hay, es lo que hay, de aquí, a la zona de resistencia superior, pues estamos hablando de un 28%, y el centro estamos hablando de un 20%, con lo cual es un trade, más que majo, a poco que salga, ¿qué más tenemos? Dom, 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 no lo tengo, no lo tengo, esto es nuevo, ¿no? A ver, vamos a buscarlo en todos, Dome, madre mía, vamos a buscarlo en cripto mejor, Dom, USDT, Everdom, Titer, en OKEX, es algo muy, muy, muy nuevo, vamos a ver qué nos cuenta, jodita, nuevo, es que aquí no hay nada que analizar, ha salido disparado, ha subido, ahora vamos a ver qué es, ¿no? Por, por curiosidad, si le quitamos el logarítmico, tampoco hacemos mucho, si lo vamos a cuatro horas, bueno, pues, ha salido, no ha, no ha, ha intentado, han intentado tirarlo, es decir, estos son ventas, cuando se hace una, una ICO privada, algunos de los que han comprado en privado, aguantan este pampeo, y luego empiezan a vender, por eso se producen estas caídas, luego ya, se ha disuelto, si, si la salida es buena, y empieza a tirar, ¿veis? aquí ya hay otra venta, porque hay un porcentaje, claro, un 175%, es una barbaridad, ya que hay una caída de gente, pues, que habrá perdido, y habrá vendido mucho también, un 32%, y a partir de aquí, otra subida, de mínimo al máximo, de un 70%, o sea, una barbaridad, en principio lo está haciendo muy bien, pero no sabemos lo que es, ¿qué narices es Everdom? Vamos a verlo, Dome, Everdomen, Everdomen, eso, chiste fácil, vale, qué mala vida, qué mala vida, es que tiene horas, es un bebé, es un bebé, Binance Smart Chain, B20, bien, por lo menos es barato, importante, ¿vale? Yo creo que ya los proyectos de Ethereum, en este aspecto, jodas, que es demasiado caro, se han pasado a otros pueblos, y bueno, pues es lo que tiene, y es por lo que, es una de las cosas que puede perjudicar muchísimo a, bueno, la está perjudicando, a Ethereum, realidad virtual, y realidad aumentada, ha crecido tremendo, tremendosamente, en los últimos años, partnership with MetaHero, fíjate, estamos hablando de MetaHero, MetaHero, es la, esta casa que tiene su metaverso, y que tiene, vendo estos escáneres grandes, para hacer tu, tu yo virtual real, creo que eso puede ser un buen negocio, es decir, el que a día de hoy ya, invierta en un escáner de esos, y ponga una tienda, yo que sé, en, en un Sanadu, y la gente entre, por, X dinero, salga, con su archivo, en la mano, con su, eh, yo, en el metaverso, para meterlo donde sea, wow, lo que pasa es que para eso se tiene que poner de acuerdo, también, para ver qué tipos de archivos son los que se van a utilizar, porque claro, ya sabéis que, eh, un, un bichín 3D, de ti mismo, con tu organismo, pues, ocupa bastante, entonces, eso chupa recursos, hay que tener, tendrán que tener un modelo, vale, en el cual tú puedas pegar el tuyo, y que ande por el metaverso, y digas, eh, soy yo aquí, haciendo el gamba, me voy de compras, eh, a Mercadona en el metaverso, y luego llega alguien, tú haces que vas por el supermercado, y luego llega alguien, tindong, llama a casa, y te dice el repartidor, venga, aquí tienes tu compras, bueno, pues, vamos a hacer mucho el gamba, me parece a mí, sobre todo los que somos un poco frikis, eh, entonces, bueno, Everton metaversus 3D scanning technology, que genera un modelo 3D ultra realístico, que eso es lo que hace MetaHero, que me he enterado hoy, vale, yo a ellos os pregunté que era Hero, Hero era a MetaHero, y es efectivamente esto, que me parece espectacular, entonces, quien compre a MetaHero, un escáner de esos, una tienda así, yo creo que va a triunfar, en el corto espacio de tiempo, lo que no sé es lo que va a un escáner de esos, ya lo sé, que no son muy caros, entonces, yo no creo que esta gente se vaya, a meter en máquinas excesivamente caras, no tendría sentido, porque está muy bien que tengas un, un muñeco detallado de ti, pero en el metaverso, imagino que te darán varias versiones del archivo, en varias resoluciones, pero en el metaverso, no necesitas una gran resolución, de hecho, no creo que te dejen meter un bicho, con mucha resolución, porque, por eso, porque si no vas a chuparte todos sus, sus recursos, entonces, bueno, bueno, pues sí, están, digamos que es su, es su metaverso, vale, por así decirlo, ¿no? Un poquito, me perdón, está, van de la mano, muy bien, me parece bien, creo que pueden hacer algo, ahora ya, si tienen buenos partners, y se les va apoyando, y esas cosas, fíjate, fíjate, está, en cuánto está, en 5 centavos, casi 6 centavos de dólar, 5 céntimos de euro, pues oye, a lo mejor tener unas poquitas de estas, en muy poco tiempo, pues te puede hacer, un buen, un buen pellizco, porque no sé, a lo mejor comprando mil, mil unidades, a 5 céntimos, no es una gran inversión, y sin embargo, a poco que tire, ahí está, en fin, me parece guay, mola, me gusta la idea, esas cosas a mí me, me molan, bueno, pues, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, poco más que hacer, porque, a ver, tengo yo aquí mis apuntes, esto es un capítulo, que voy a hacer yo aquí, para, para mis alumnos, precio-volumen, importante, este capítulo les va a gustar, les va a molar un huevo, la tendencia es tu amiga, bueno, es como, como, como en campeones, el balón es tu amigo, pues para nosotros, la tendencia es tu amiga, pues ahí está, y Humberto, lo de Matu, con el DOM, se ha hablado de la entrada, de FTX, que podéis, tal, y os recuerdo, que están asociados con Ledger, vale, en cualquier momento, tendremos esa facilidad, y, problemas de límites, continuidad, y derivabilidad, calculado los siguientes límites, funciones racionales, irracionales, y exponenciales, estos son los deberes, que les pongo yo, a mis alumnos, de matemáticas, física, y demás, oye, cada uno tiene que poner su, su granito de arena, ¿no? a ver si conseguimos, que esta juventud, salgan con, y valgan, y valgan para, más que nosotros, tienen que ser más potentes, que nosotros, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, aquí tenemos, la gráfica, super guay, en principio está bien, no tiene, no tiene nada raro, debería de venir a reposar, al menos, a la EMA 20, y a esta zona de escalonado, que tiene aquí, pues bueno, sería algo normal, inclusive, otro falso, un falso cruce, en este punto, es decir, que la EMA 20, se venga a, por nuestra línea nitro, en un momento dado, que caiga un poquito más, y luego vuelve a subir, es algo que entra, dentro de lo normal, hasta, hasta la línea de 200, inclusive, sea, 43, 300 para esta noche, no creo, a no ser que pase cualquier cosa, cualquier evento raro, y tal, yo no lo veo, no veo otra cosa, más allá, que además aquí nos coincidirá, pues eso, con la media de 50, en 4 horas, para mí es nuestra, como ángel de la guarda, nuestro ángel de la guarda, ahora mismo, y poco más, ¿por qué es el ángel de la guarda? Pues que, ya lo he dicho esta mañana, ¿no? Porque ha sido la que nos ha estado, dando la ducha de realidad, con toda la caída, ¿veis? La de 50, como ha estado ahí, pam, pam, de resistencia, de resistencia continua, hasta que, bueno, pues la hemos pasado, la hemos testeado otra vez, la hemos vuelto a pasar, la hemos vuelto a testear, y a ver si ya nos libera un poquito, y podemos ir a esa parte, que en la que yo, por lo menos, quiero llegar, entre los 50, más o menos, la zona de 50, y esta línea verde, que pusimos aquí como intersección, que había, una zona de confluencia, es importante a la hora de medir, y bueno, pues ahí vamos a dejarlo, lo que digo siempre, tener mucha paciencia, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!